Si, si, buena Ay cole, che respeta, no ve que están rezando Ey, no te levante Traemos un calvito, un viejito, uno de ustedes El viejito está cagado desde ayer Y huele a puro meao Papi, ¿qué? Tú eres el que está atendiendo aquí Ey, loco Ey, corazón Ey, hueputa Ey, no le pegue, te voy a cascar Deja de pegar, compadre Ay, ya sé por qué Ey, hueputa Ya, ya, todo bien Ay, que cascaro, bien, cuela suave Ayer Se volaron la cerca y se robaron Al señor Rafael Vinieron todos empepados Como chapetos, como yo no sé Y se robaron al vale El viejito pichavoli Estaba meditando en su jardín Cuando llegaron y se lo robaron Mierda, compadre Pero no hay problema, ¿sí o qué? Oh, así, te lo voy a tirar a plena Ayer estábamos chapetos Ya Nos pusimos a mezclar medellín Con águila negra Y papi Yorindel Tú sabes que esa arena es culabomba de tiempo ya Se nos borró el casé, marica Estamos buscando al cuñado ¿Será que el viejito ese sabe? Joda, no creo El manjuro estar cayetano La meditación es así O sea que Krillin no va a decir una mundada ¿Cierto, copetecuero? Ey, cole Temo que el picha con techo tiene razón Sí, pilla Ay, ¿cómo así? O sea, ustedes nunca sabrán Lo que el picha boli sabe Ah, pues ¡Qué lindo! Hombre, vámonos de esta verga Que este poco de calvete no nos van a ayudar Aguanta el burro El picha boli dice Que de pronto metiéndose un bareto Y meditando Se pueden acordar Vayan para el jardín allá atrás Y allá meditan Y van a ver que se van a acordar Eche copetecuero ¿Qué? No va a mamar gallo, ¿qué? El manjuro Está serio No creo que esté mamando gallo Ey, tienes una sopita por ahí No me acuerdo de una verga, ey ¿Y tú? Nada Tengo el cule guayado y hue puta ¿Y tú, gordo? ¿Habla? ¡Gordo! Toda memoria vive oculta en tu interior Ey, cómprate un garrafón Trae lo que sea, papi Vamos a comprar perro con perro Trae chicle Que este mal le huele la boca a mierda Marica, nos fuimos donde las collas Joder, nos metimos aquí, ey Brujo Aquí nos pelaron Bueno, papi ¿Qué? Entra Ay, yo no me acuerdo haber entrado aquí, gole Ey, gordo Seguro que esta vaina fue aquí Papi, estás conmigo Oh, joder Cule temón Óyelo Carajo Cule pata de camello, ey Pilla Por fin vinieron mis amigos Ya van a pagar la cuenta Lleguen, lleguen Ah, eche papi, no, 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 estaba confundiendo No señor, yo si me acuerdo de todito Así que mi plata me la paga Eche, pero como así, ey Como no me paguen Pilla Le voy a dar bala Uda se vele Ay, 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 ay Verga, verga, verga Ya, 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 ya Ey, cole ¿Qué te pasa, vale? Tranquilos, tranquilos amigos Pásame Pásame la pistola Bueno Que siga la rumba Que siga la rumba Aquí no ha pasado nada Sigan moviéndose, chovi Ey, papi Pon la música, por favor Bueno, como no me paguen Pilla Ey Les voy a traer a mis amigos de Tierra Santa Para que les den mucha bala Oyeron Ey, estábamos chapeto Oh, bien, que te vamos a pagar Estamos buscando un bala que está perdido Caño de la Uyama ¿Cómo así? El caño de la Uyama Ya aparecen todos No, 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 no Ponte serio, careverga Ayer nos embolataste dándonos Medellín con Águila Negra Y estamos buscando al cuñado mío Estamos buscando a Gustavo ¿Gustavo? Ah, sí, unos blanquitos Él vino con ustedes ayer Pisa ¿Y ese fue con nosotros? No, yo no sé Ustedes ayer estaban con la bollito No querían salir de allá Pero ven acá Este, ¿dónde está esa lea o qué? Ella está allá en su camerino Vayan, vayan a buscarla Doblaje Quillero Doblaje Quillero Doblaje Quillero Doblaje Quillero La plataforma con mejor calidad ᵘ期 Taliban ل even una 9% UCola